¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de Sideravisus. A continuación les presentamos todo el acontecer y el quehacer del ámbito universitario. La Orquesta Juvenil de la UNT continúa con su agenda 2013. Por eso en Sideravisus te mostramos los ensayos de esta agrupación para que veas cómo se preparan para los encuentros del próximo mes. Sideravisus Seguimos con una media de 50 integrantes, como veníamos ya desde hace tiempo siendo. Estos jóvenes se van más o menos renovando todos los años, ya sea porque pasan ya las filas de los profesionales o acá o en otras orquestas del país. Tenemos varios chicos que ya están en El Colón o en La Plata o fuera del país también. Y las edades son entre los 13 y los 24 años. Esto ha sido muy rápido, muy intenso, pero con mucho trabajo, muy bueno. Hemos tenido no tantas semanas, hemos empezado la actividad hace poco, el primer concierto de la temporada, pero ha sido muy lindo realmente. Se crece ensayo, ensayo, tanto yo como la orquesta, la unión en el trabajo se ha dado muy bien. Estoy muy contenta con este repertorio que es bastante difícil. Yo soy violista, soy el guía de mi fila. Tengo un solo en este concierto, estoy contento por eso, es mi primer solo que tengo como guía. Y bueno, mi trabajo es encargarme de que mi fila de violas funcione en conjunto y trabajamos por separado, nosotros solos siempre antes de los ensayos. Venimos una hora antes y en la sala de helado estamos revisando las partes todos juntos. Y bueno, después es el ensayo general con el maestro, ponerle todas las ganas y disfrutarlo. Y bueno, todas las temporadas son distintas, cada temporada tiene lo suyo. Y bueno, todavía está todo muy abierto, no sabemos en qué va a terminar, pero este es un año de mucho trabajo. Lo que tratamos de hacer siempre es poder tener una planificación. Creemos realmente que es muy importante poder planificar. Así la gente de entrada, comienza de año, ya sabe qué fechas durante el año tiene que reservar para poder venir y poder armar una agenda. Así que después de este concierto ya tenemos uno el 23 de mayo, acá en el Alberdi siempre. Después inauguramos el Julio Cultural el 5 de julio con un joven armoniquista, conciertos para armónica y orquesta, muy conocido en el país, que se llama Franco Luciani. Y con Pato Gentilini, el compositor del folclore tucumano. Y después ya estamos con presentaciones también de Santiago del Estero, en el encuentro latinoamericano de rectores y el UniArt. Eso va el 9 de mayo. Seguimos con un director invitado, con Emilio Saúl, haciendo un concierto para cuerdas en agosto. Y después hacemos, digamos, lo más importante del año en cuanto a envergadura y contingente, el Requiem de Mozart, que lo hacemos con el Coro Universitario de Tucumán, acá en noviembre en el Teatro Alberdi. ¡Gracias! Luego de que se presentara el segundo y último informe de la Comisión Interventora de la Escuela de Agricultura y Sacarotecnia, el rector Juan Cerizola designó en forma interina al ingeniero agrónomo Roque Budeguer y a la licenciada en Pedagogía María Elena del Río como director y vice-directora de la institución. Ha recaído la designación en gente, como decíamos, idónea, que no son profesores de la escuela y lo hemos hecho de gusto a los fines de no darle a un profesor cualquiera antecedentes sobre los demás si le hubiésemos puesto a algún profesor cualquiera a cargo de la escuela. Esto va a tener un tiempo, por supuesto, y una vez que esto esté normalizado completamente, le vamos a solicitar el Consejo Superior, que tiene congelados los cargos de las autoridades, inmediatamente el descongelamiento y vamos a llamar a concurso para que esta prestigiosísima escuela vuelva a tener su autoridad natural. Ya director, vice-director, regente, cargos obtenidos, por supuesto, por concurso antecedente y posición, donde toda persona que tenga capacidad suficiente y que cumpla con los requisitos formales se pueda presentar, pero que básicamente, entiendo yo, son cargos que normalmente deberían recaer en los propios profesores de la escuela. ¿Cuáles son los objetivos o metas que se ha planteado para su gestión? Bueno, es empezar a trabajar el compromiso con la Escuela de Agricultura, de la cual soy exalumno, y tratar de afianzar el conocimiento y el objetivo que tiene la escuela, que es formar personas y profesionales capaces que pretenden medio, y volver a poner a la Escuela de Agricultura en el lugar donde siempre debería estar, que son los primeros lugares en un muy buen nivel educativo, que es lo que queremos lograr con toda la comisión directiva que vamos a asumir hoy. Acá tenemos que poner en énfasis el proyecto didáctico productivo, es decir, tenemos superficie para producir, pero también que esa superficie nos sirva a nosotros como práctica para el estudiantado y puedan afianzar los conocimientos que vertimos desde la teoría. Entonces ese va a ser un trabajo muy fuerte y vamos a tratar de satisfacer a todas las necesidades que hoy las sabemos y vamos a tratar de satisfacerlas a todas ellas. En realidad el proyecto más importante, digamos, es poder acompañar a la institución educativa, a todos los actores, digamos, de los cuales en este momento ya formamos parte, ¿no es cierto?, de forma de transición, de una transición son unos cuantos meses, para que la institución pueda, digamos, reconstruirse. Es como decía un poco las palabras del señor rector desde hace un rato en su discurso. Es volver a reconstruir esas cuestiones, digamos, que fueron quedando tal vez dejadas de lado porque había otras como otras urgencias u otras necesidades. La verdad que la intención de la gestión o el proyecto de gestión es solo eso. Acompañar desde mi punto de vista, mi especialidad en la pedagogía, o sea que desde el punto de vista pedagógico, metodológico, acompañar a la que después, digamos, vaya funcionando como ha funcionado siempre. Y creo que la palabra grandeza queda poco, digamos, para lo que esta institución significa para el país y para uno como universitario. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el marco de un proyecto SIUN, Marcos Regnoso desarrolló un estudio para determinar la actividad farmacológica y toxicidad de frutos y derivados comestibles del chañar y el mixtol. A raíz de esta investigación, recibió una invitación para disertar en China. Dentro de nuestra tarea como investigador, estamos trabajando con actividad farmacológica de plantas autóctona, o sea, de la región, digamos, del NOA. En este caso, mi estudio, digamos, es de actividad farmacológica y toxicidad de frutos y derivados comestibles del chañar y del mixtol. Las pruebas que se hicieron de actividad farmacológica acá en el instituto fueron actividad antinociceptiva, o sea, la actividad analgésica, o sea, para evitar el, para aliviar el dolor, actividad antiinflamatoria, actividad antioxidante, y también se realizó una prueba de toxicidad aguda y subcrónica para evaluar, digamos, que los productos estos sean inocuos, digamos, para las personas. En el caso de la actividad antinociceptiva, lo que se hace son tres test o ensayos, en donde a las ratas, digamos, se les realiza un estímulo doloroso y la rata responde, digamos, de acuerdo al test. Por ejemplo, un test que se llama el test de la formalina, lo que se hace es inyectar en la patita de la rata una solución de formalina, que es ácido fórmico diluido, y eso genera, digamos, una respuesta. En las terminaciones nerviosas de la rata, la rata siente dolor y lo manifiesta con distintos señales. Por ejemplo, no apoya la patita, se lame la patita, digamos, como señal de dolor, para aliviar el dolor. Entonces, estos parámetros son los que se miden para ver si tiene o no actividad. Entonces, se realiza un control, por ejemplo, que no tiene ninguna droga, solamente solución fisiológica, y se ve, digamos, el tiempo que la ratita pasa lamiéndose la patita. Entonces, la rata que no tiene ninguna droga, digamos, pasa mayor tiempo lamiéndose la pata. En cambio, las ratas que fueron tratadas, por ejemplo, con ibuprofeno, morfina, que son analgésicos conocidos, digamos, que se pueden comercializar, se observó, digamos, que significativamente disminuye, digamos, el tiempo de la mía de la pata, lo cual da una respuesta, digamos, una señal de que esa ratita siente menos dolor por la acción de los analgésicos. Y se prueban los extractos y el arropi, y se ve también, digamos, que responden de manera similar a las ratas tratadas con los analgésicos comerciales. Lo que se trata, digamos, en nuestro laboratorio es de validar el uso popular que tienen estas plantas, dado que son muy utilizadas por los pobladores, sobre todo el arrope de chañar y de mistol, para procesos respiratorios, como sea, por ejemplo, asma, bronquitis, el arrope de chañar es muy utilizado como antitusivo y para calmar también el dolor de garganta, cosa que ya se pudo demostrar científicamente y avalado, digamos, con una publicación en una revista internacional, como lo es Journal of Ethnopharmacology, en donde se validó, digamos, la actividad analgésica de los extractos y del arrope de chañar con muy buenos resultados. Inclusive, digamos, se probó, digamos, con patrones, o sea, con drogas de referencia que son usadas como analgésicos, como ser la morfina y el ibuprofeno, dando una actividad similar a estos dos fármacos. Por lo tanto, digamos, el resultado de toda la investigación concluye en que el arrope de chañar y el extracto acuoso de la fruta tiene una actividad analgésica y lo cual, digamos, respalda, digamos, el uso popular que la gente le da, digamos, para los dolores de garganta y los procesos bronquiales. A partir de este momento, le presentamos la Agenda en Sidera Visu. La Facultad de Arquitectura será sede de una de las Jornadas sobre Información Geográfica. Mañana jueves y viernes se llevarán a cabo en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo las cuartas Jornadas de Sistemas de Información Geográfica y Teledetección. De las charlas podrán participar público en general, especialistas, investigadores, profesionales y técnicos en tecnologías de la Información Geográfica y Teledetección. Para más información, leed las direcciones que aparecen en pantalla. Hasta aquí llegamos. Esperamos que hayan disfrutado de nuestra compañía y nos reencontramos mañana en una nueva emisión de Sidera Visus por Canal 10. ¡Suscríbete al canal!